Este es Garrett ATX en el Golden Bosque, estoy con Primec, clavamos dos target más, un tablero de oro, un gramo a 20 centímetros y último target es una moneda, una corona Franz Josef de plata, 5 gramos a 22, 23 centímetros, target muy profundos. Otro target es esta, una moneda boratinca a 15 centímetros, un anilo fino de oro 0,6 gramos a 15 centímetros, uno celo de plomo a 15 centímetros. Pues comenzamos con un gramo de oro a 20 centímetros. A veces hay señal, pero no es mucho. El plomo a 15, plato esta 15 centímetros sobre tierra, anilo fino de oro 9 caratos, Un plato 5 centímetros, 6 centímetros sobre tierra, tranquilo, 7. Y ahora tenemos una moneda boratinca a 15 milímetros de cobre a 15 centímetros. Buen señal, y último target tenemos moneda de plata a 23 centímetros, una corona Franz Josef, 1994. El signal es muy fino, a veces, solo de un lado, a veces de dos lados. Es frontera de detección. Como último target tenemos aquí una moneda 20-4 centímetros. Y jeszcze settings. El settings tenemos. El detecta bien. Plato, yo pienso, 8 centímetros 9 sobre tierra. El setting tenemos. Sensitivity a 11. Discriminación a 3. Volume máximo 13. Y threshold tenemos 12 y medio. Vale. Profesor, mineralización. Este terreno tiene 7 barres de mineralización. Es de magnético. Esta era muy dura de minación. Se llama Golden Bosque. Saludos para todos. Para el equipo de acá. Hasta luego.